Estamos un poco choqueados todavía por la situación, pero ya estamos bien sanos y salvos, por suerte. ¿En dónde mismo ocurrió esto, Alice? Ocurrió en una de las compañías saliendo de la ciudad de Carahuatá. Nosotros recibimos una denuncia de una persona que recibió un impacto de bala y fuimos hasta el hospital para su traslado, el hospital de Carahuatá. Llegamos al hospital, el médico de guardia nos acompaña para el traslado y nos fuimos de... lo más rápido posible salimos. Después estábamos como a 10 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad, antes de llegar a la ciudad de Isla Pupú, lo que reducimos la velocidad para pasar una lomada. Al pasar toda la lomada sentimos el impacto de bala, o sea, escuchamos el ruido, a lo que el doctor nos dice, vamos, vamos. Y ahí, por suerte, nuestro conductor reacciona bien y tomamos la velocidad que podíamos para llegar próximo a la comisaría. En lo que yo llamo, en este transcurso, llamo al sistema 911 a ver si nos podían acompañar hasta llevar al paciente, porque seguíamos con el paciente en la ambulancia. Los disparos impactaron directamente en la ambulancia, nadie resultó herido en ese trayecto, Alice. Gracias a Dios, nadie resultó herido. La ambulancia tiene un impacto de bala en la puerta trasera. Solo un impacto fue el que llegó a tener otra ambulancia. Lo que queda claro, Alice, es que la persona que disparó contra Braulio José Cano Vargas, de 37 años, si pretendía efectivamente asesinarlo, como quedó herido, ustedes los asistieron. Todo hace entender que les persiguió para cometer su fin, que es matarlo, Alice. Y la verdad que reconocemos ya, suponemos eso, ¿verdad? Tratamos de hacer lo posible para salvar al paciente, pero no se pudo hacer más nada. Tenía dos impactos de bala ya. ¿Ya llegó sin vida al hospital? Ya llegó sin vida al hospital. El médico que nos acompañó ya confirmó su deceso. ¿A cuánto tiempo de Carahuatay ocurrió esto, más o menos? Del hospital nos habrá llevado cinco a seis minutos del centro de la ciudad. ¿Del lugar en el que recibieron los disparos? Nosotros le llevamos al paciente desde el hospital. Nos dirigíamos acá a CUPES. Ah, ya. Ya que nosotros contamos con un centro de salud y teníamos que trasladarle hasta un centro asistencial. Claro. Entonces, apenas salieron del hospital de Carahuatay rumbo a CUPES, que son atacados. Sí, señor. Todavía no estábamos saliendo de la ciudad de Carahuatay, estábamos en una de las compañías recién. Y el rescate, ¿a cuánto tiempo de Carahuatay más o menos realizaron? Nosotros fuimos directamente a lo que es la comisaría y la PUCU, que nos quedaba de camino a unos tres a cuatro minutos por la velocidad que tomamos también. ¿Y cuánto tiempo después de haber llegado al puesto de salud de Carahuatay ustedes partieron rumbo acá a CUPES, Alice? Nos habrá tomado diez minutos a reventar, mientras que la gente del centro de salud le preparaba al paciente, mientras que se le colocaba vía, oxígeno. Claro. Para construir un poco la situación. Evidentemente, sabiendo que todavía estaba con vida la víctima, ustedes parten, obviamente, de rumbo a CACUPES para darle otro tipo de auxilio. Sí. La víctima estaba hablando todavía, estaba manifestando mucho dolor cuando salimos del hospital. Y lo que efectivamente mueve al atacante a perseguirles para cometer el fin que es asesinarlo. No logró dispararle, pero el hombre herido no resistió, Alice. No, ya no se pudo hacer nada. ¿Esta es la primera vez que durante un servicio como bombera voluntaria te toca, Alice? Sí, es la primera vez en la ciudad misma. Nunca tuvimos un acontecimiento similar.